Música Hola mis pequeños profiteroles Estalagmitas y estalactitas Hola como andas? Si no me conoces y ves este video por primera vez me presento soy Ángel Vera Y si has empezado una dieta y has visto el titulo de este youtube, de esta parte del youtube y no me conoces Entonces te recomiendo que vuelvas al video numero 38 que es el inicio Ahí tienes que empezar, este es el video 41, tienes que volver al 38 querido Este es el cuarto video, los videos de dieta son el 38, el 39, el 40 y este va a ser el video 41 En esta oportunidad para que no se desesperen vamos a hablar un poco de comidas Que comidas tenemos que ir incorporando a nuestra dieta y que comidas tenemos que ir sacando Para hacer un recuerdo de lo anterior hasta ahora hemos sacado únicamente el pan Nada mas que el pan Es lo unico que hemos sacado y hemos reemplazado el pan por 4 galletas de salvado ¿Qué significa? 4 galletas en el desayuno, 4 galletas en el almuerzo, 4 galletas en la merienda y 4 en la cena Hasta ahora no hemos sacado nada mas que el pan ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar el azúcar Después de 2, perdón, 3 semanas 3 semanas de iniciada esta dieta Recién vamos a sacar el azúcar Porque yo en ningún momento le he dicho que saquen el azúcar, ni que saquen las grasas, ni que saquen los fritos, ni que saquen los fiambres No Únicamente en estas 3 semanas hemos sacado nada mas que el pan Ahora vamos a sacar el azúcar y vamos a reemplazar por edulcorante También lo que hemos incorporado al principio también en el segundo video Es el ejercicio 10 minutos de ejercicio nada mas Bueno, acá vamos a hacer un resumen Como habíamos dicho rápidamente Los pilares son asumir lo que somos O sea, obesidad Y aceptar el cambio Si no hacemos eso, no estamos bien La segunda la motivación Tercero el ejercicio Diario Bicicleta Y cuarto Constancia Lo importante de esto es un cambio en el estilo de vida e incorporarlo en la familia Eso es lo que hay que hacer, queridos profiteroles Un cambio en las costumbres Por otro lado La dieta consta de 6 comidas como mínimo Primero el desayuno Tempranito Media mañana Segundo Tercero el almuerzo Cuarto la merienda Quinto una media tarde Y sexto una cena El desayuno es la comida mas importante en el dia Ahí es donde debemos comer Después una media mañana Almuerzo Un almuerzo moderado Lo importante es que a la noche la cena se haga Muchos dicen Yo no he cenado Estoy bien No es así No tenemos por qué sufrir No tenemos que sufrir Esto no es una dieta para que estemos con toda la panza con ganas de comer Con una angustia Con una angustia Por eso No están todos desesperados Diciendo ¿A qué hora me van a sacar los fritos o aceite? No significa tampoco que el hecho de que no se haya sacado hasta ahora los fritos Que todos los días comamos milanesa, huevos fritos, panceta, fiambres Ojo Tenemos que hacer nuestra vida normal Si el día lunes estamos acostumbrados a comer arroz Lo sigamos comiendo Pero saquemos el pan Y cuatro galletas de salvado Bueno El desayuno Como habíamos dicho Es lo más importante Puede ser con Una tostada Que va a reemplazar a cuatro galletas de salvado O cuatro galletas de salvado Esto es un tentempié Que es un yogur Diez de la mañana Puede ser Cuando estamos en un descanso Una tostada Como habíamos dicho Equivalen a cuatro galletas de salvado Una Una tostadita Acá hay dos Pero es una tostadita El desayuno puede ser variado Muchas veces Es bueno también En el tentempié Por ejemplo Que a las diez de la mañana O media tarde Hacer una especie de mezcla Entre el yogur descremado Y frutas de estación Como en este caso Nueces Es muy bueno Y bueno Todo esto sirve para el desayuno En lo que hace Respecto al ejercicio Hay por ahí Algunas preguntas Que me hicieron Tanto en Facebook Como en Youtube Que me dicen Yo hago una hora No hago diez minutos Bueno si vos estás acostumbrado A hacer una hora De ejercicio Seguilo haciendo Yo no te voy a bajar De una hora A diez minutos Se supone que El que va a hacer Diez minutos de ejercicio Es únicamente Aquella persona Que en ningún momento Hacía ejercicios Y también Habíamos dicho Que el ejercicio Trabajo En el cual está El obrero El albañil Haciendo fuerza Con el andamio Con la pala Con los ladrillos Con el peso Con la porla Con el cemento Con la cal Con la arena No sirve Aquel que hace Colega médico Y que está Yendo al trabajo Caminando Porque está apurado Y sube al quirófano Que baja acá Y sube para arriba Y baja No sirve ¿Cuál es el ejercicio Que sirve? El ejercicio Que uno dice Estoy tranquilo He terminado La jornada O he empezado La jornada Como quieran hacerlo Pero Me dedico únicamente A hacer ejercicio Hacer 10 minutos De bicicleta Fija Tranquilo Escuchando música Yendo al parque Caminando 10 minutos Nada más Pero ahora ¿Qué le vamos a agregar? Después de 3 semanas 3 semanas Que hemos hecho 10 minutos Ojo Si lo has cumplido Si no has cumplido No Tienes que volver Al primer video Y empezar de nuevo No Podés Empezar ahora Con 15 minutos Vamos a hacer 15 minutos De ejercicio En vez de 10 minutos De bicicleta 15 minutos De bicicleta Si ha hecho 10 minutos De caminata 15 minutos De caminata Aquel que ya ha hecho Una hora Que hace 3 meses 4 meses Que viene haciendo Una hora Siga Con esas caminatas De una hora Y bueno Como siempre La motivación Seguir adelante Ir bien afeitadito A trabajar ¿No es cierto? Recortarse la barba Peinarse Bueno La pinta Es natural De cada uno La pinta ¡Gracias!